En la parte interna del PAR también encontramos inscripciones en árabe que esta vez no pude encontrar de qué trata o qué es lo que dice árabe realmente. No sé, así que no los voy a poder ayudar con eso, pero como verán está lleno de detalles por todos lados, significados y representaciones de lo que es la cultura árabe y de lo que es Carpet Company. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches queridos amigos de estamos en una nueva review de un par sumamente interesante, de un par que me gusta muchísimo y debo decir que no me gustaba tanto, no me interesaba tanto, pero pasaron cosas, pasaron bastantes cosas que vamos a proceder a contarles durante el transcurso de este vídeo, además de contarles todos los detalles y la historia detrás del mismo. Se trata de las Dunk High por Carpet Company, un par interesantísimo y con un montón de peculiaridades. Sin ir mucho más lejos vamos a ir directamente al unboxing. Caja arcoiris, como estamos acostumbrados en este tipo de lanzamientos, vamos a remover la tapa y encontrarnos con papel madera, el típico papel de Dunkes B. Y al removerlo, esta hermosura de par, esta locura de par, que de entrada nos suele llamar la atención, o al menos a mí, las suelas amarillendas como si fuera un par viejo o usado. Vamos a sacarlas, dejarlas aquí y comentarles un poco de qué va todo esto que estamos viendo que son las Carpet. Carpet Company es una empresa de streetwear que nace allá por el 2015, de la mano de los hermanos Ayman y Osama, que querían ser una marca de streetwear de espíritu libre. Durante su adolescencia, ambos hermanos se dedicaban a la venta de Dunkes, entonces habían ganado cierta fama en lo que era Maryland, que es la ciudad donde estaban viviendo. Cuentan que los tipos se quedaban toda la noche en eBay viendo a ver de ese tipo de subastas de Dunkes raras y pescando ahí cuando nadie estaba atento, cuando los demás estaban durmiendo para conseguir pares locos y después revenderlos, o usarlos. Dice así que consiguieron pares tales como las Dunk Low Tiffany, por ejemplo, a ese nivel estaban los pibes. Fue así que comenzaron la compañía en el sótano de sus padres en Baltimore, donde vivían, con un hombre que no era Carpet, sino que era bastante distinto y había elegido el padre de ellos. The Skateboard Technician Company. Esto porque ambos hermanos trabajaban para otras empresas, fuera de lo que era la compañía esta inicialmente. Uno de ellos trabajaba en NASA y otro en una compañía de servicios. Carpet Company se dedica mucho a hacer cosas con serigrafía y detalles muy puntuales, inclusive han lanzado un montón de ítems uno en uno solamente, es decir, esos ítems únicos personalizados por ellos mismos. Todo super handmade y obviamente destacado por el cruce de culturas porque como decíamos ellos tenían ascendencia árabe. Mundialmente este hermoso par salió el 26 de febrero del corriente año, aunque en otras partes como Estados Unidos salió allá por marzo. El colorway oficial es White, Dark Sulfur, Coconut Milk y Royal Pulse. Esos nombres locos que elige Nike para hacer colores propietarios que solamente usan ellos y que combinados dan un par realmente exquisito, como suelo decir, pero que en este caso aplica muy bien. Vamos a dejar uno solo arriba de la mesa y contarles un poquito de qué va todo. El par fue diseñado por Pelletier, cara ya conocida, nombre conocido dentro de Nike SB y el color celeste, el color azulado que podemos ver en todos lados, representan la emulsión que utilizaban dentro de Carpet Company para hacer los stencils de las serigrafías. Vamos a arrancar desde abajo hacia arriba. La suela en color marroncito con el logo de Carpet Company tipo sello. No solamente está de esta manera aquí, sino que la bata zapatilla está en otra ubicación, lo cual me parece bastante original. Suela de Dunk SB, obviamente, y si subimos la media suela, tiene esa especie de pinceladas, como si fuera de café, de alguna manera, que obviamente le dan el aspecto envejecido que está tan de moda y que tan bien le queda a la gran mayoría de los pares. En este caso es bastante extremo, porque no es que está maliscentado, sino que está sucia, pero díganme si no le queda increíble. Si subimos, tenemos la parte del toe box y de los paneles laterales en color blanco, así como la parte del collar. La calidad del cuero se ve espectacular, me parece hermosa, al tacto es muy suave, parece cuero real. Realmente no sé si lo sea, no lo creo, pero así parece. Todos los demás paneles del sus, de los eyelets, del collar, del talón y del toe box, si bien son celestes, esto es una especie de capa de tela muy muy finita, que está recubriendo el panel que hay debajo. El panel que hay debajo es un panel de color totalmente amarillo, que está recubierto porque según Nike las zapas de color amarillo no se venden bien. Hay que ver qué opinan de la Jordan 4 Lightning que van a entrar dentro de poco. Pero bueno, eso es lo que dijeron. En este caso, el par, al ser usado obviamente para hacer skate, cosa que yo obviamente no voy a hacer, empieza a romperse. Dicen que se rompe de manera muy muy fácil y debajo deja toda la parte amarilla con esas manchitas de pintura y demás. Debo ser sincero, a mí no me gusta, el par cuando se ve roto. A ver, obviamente tiene personalidad, es algo que está bueno, está bueno que se vaya personalizando, que se pueda personalizar o inclusive que se vaya gastando para mostrar lo que hay debajo. No es algo que yo elegiría para mi par. Obviamente voy a intentar conservarlo, pero por ejemplo, a lo largo de ciertos paneles podemos ver marcas de pegamento que si las sacamos nos damos cuenta que son las que están sosteniendo esa fina tela, que no llega a ser una gasa, pero casi. Como podemos ver es un poco traslúcido y en algunas partes deja ver lo que hay debajo. Sin ir más lejos, si vamos a esta parte podemos ver una pequeña caricatura del estilo marroquí con un fez que es tan típico por aquellos lados. Cordones en color blanco y lengüeta en color blanco oxidado, un poquito crema, un poquito amarillentas. Le dan el toque ese avejentado o añejado que va también y que obviamente combina con lo que es la media suela. Y si vamos hacia atrás tenemos el logo bordado de Carpet Company. Vamos a sacar esta otra porque como podemos ver aquí atrás el talón no es el típico talón de cuero o de lona que nos suele mostrar otro tipo de pares de Dunk S.B. High, sino que en este caso es una tela tan tan finita que parecería una servilleta inclusive. De hecho no sé si no es una servilleta. Como podemos ver tiene un tab que si lo sacamos y lo desprendemos se rompe. ¿Cuál servilleta? Y nos deja ver debajo unas inscripciones en árabe. La zapatilla izquierda muestra una inscripción que reza brought to you by the Javibis at Carpet Company y la zapatilla derecha muestra una inscripción en árabe que es la traducción de la palabra Nike pero que es un poco polémico porque también dicen que se ve muy parecido a cómo sería escrito en árabe la palabra FAQ. Además en los paneles laterales, algo que me había olvidado de comentar, tenemos una especie de guardabarros o madgar en color cremita o hueso de gamusa. En la parte interna del par también encontramos inscripciones en árabe que esta vez no pude encontrar de qué trata o qué es lo que dice árabe realmente. No sé así que no los voy a poder ayudar con eso pero como verán está lleno de detalles por todos lados significados y representaciones de lo que es la cultura árabe y de lo que es Carpet Company como compañía. El par también viene con una caja Friends and Family distinta a esta que les mostré que representa un poco un guiño a lo que era la era de las cajas plateadas pero con el detalle de que simula ser un bidón de gasolina realmente muy muy inteligente. Detalle no menor y que me gusta mucho mencionarlo, las zapatillas vienen con pares de cordones extra. ¿Cuáles son esos? Amarillos, negros, celestes y mis favoritos color sale o cremita. Así como lo ven con los cordones blancos quedan muy bien pero imaginenlo con estos. Se completa totalmente el look añejado y creo que voy a ir con estos, los voy a probar pero casi seguro que voy a ir con eso. ¿Cómo se consiguió este par? Bueno como habitualmente sucede con este tipo de lanzamientos los sacó Drifter subomodalidad de raffle, hubieron juegos previamente llevados a cabo por Skateshub, de los cuales participé y no gané. No gané. Cuando no gané realmente no me apenó tanto. Dije, bueno, es un par que me gustaba, tampoco me enloquecía pero como dije pasaron cosas. Recientemente viajé a Buenos Aires, estuve saliendo con amigos y demás y en una de esas juntadas un amigo personal, Juan, le mandamos un saludo, llevó este par puesto y cuando se las vi en pie, ¿cómo cambia realmente a cuando uno las ve en fotos? Es una cuestión totalmente distinta. Y me enamoré, fue amor a primera vista, amor real de ese que lo ves y decís sí. La verdad es que sí me gustan y la verdad es que me duele mucho no haberlas conseguido y me lancé a la búsqueda y a la casa y es así como las terminé consiguiendo. Realmente fue difícil porque no entraron muchos pares en Argentina, creo que entraron más o menos 5 en talle 10. Algunos se habían vendido, había 1 o 2 en circulación pero finalmente lo pude conseguir. A precio de reventa. No es lo ideal pero sin dudas para mí vale la pena. Según el talle te pueden llegar a pedir entre 250 y 450 dólares. Un monto bastante alto pero por un par que yo creo que con el tiempo se va a valorizar aún más y como sabemos todo lo que es SB no tiene retros. Es decir, si no lo conseguís ahora, no va a salir en algún futuro. Podrá salir de alguna versión parecida, un low o alguna inspiración. Pero así como está ahora, que es un par que me parece simplemente precioso, no lo vamos a volver a ver. Entonces amigos, hablando un poco del fit, true to size como todas las Dunk, yo soy 10, compré en 10. Calidad excelsa, increíble, perfecta, me parece realmente uno de los puntos a destacar de lo que son las Carpet Company. Y ahora, como siempre, el puntaje. En una época, en un año, donde salieron un montón de colorways tipo UNC, salieron las Jordan 1 Hyper Royale hace poco, las cuales no gané. Claro, obviamente, por supuesto. Efectivamente, no las gané. Siri mismo lo sabe. Salieron también las Jordan 1 University Blue y este, quiera sé o no, es un colorway parecido al menos. Visualmente son celestes y blancas, se ven muy parecidos. Debo ser sincero, me gustan más que esas dos que nombré. Me significan muchísimo más y creo que tienen muchísimo más detalles. Así que mi puntaje para este par, hoy por hoy, es un 8,5. Tomando en cuenta, como siempre digo, que hay pares increíbles, que son un 10, pares increíbles que son 9, pares increíbles que son un 8 y algunos increíbles que son un 7. Tomando en cuenta que un promedio es un 5, que esto está muy por encima de la media, creo que 8,5 es un puntaje que le va muy bien. Pero como siempre, me interesa saber qué opinan ustedes, qué les pareció, si las consiguieron, si las conocían, si las rasparían para mostrar lo que hay debajo, si las usarían bien gastadas y obviamente, qué puntaje le pondrían. Eso ha sido todo amigos, espero que les haya gustado y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!